Erick Encinas, muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Eurico y también a toda la mesa con la que estás, y a Oseo Perdiguero y compañía. Oye, Erick, bueno, afortunadamente este... Es que no me gusta llamarles fascistas, porque es que fascismo es otra cosa, y además el término ya está muy depauperado. Este miserable, este canalla, afortunadamente estaba solo, porque nos quedamos muy preocupados, Bermejo, Pilar, yo mismo, por si podría haberte ocurrido algo, o estaría acompañado. ¿Cómo ocurrió todo? ¿Cortamos enseguida? ¿Y qué fue lo que pasó, Erick? Bueno, este individuo era un bar, porque lógicamente podemos, como lo que no ven los espectadores, es de donde nos conectamos muchas veces, pues yo me conecté desde un bar por el tema de disponibilidad y por el tema de cobertura, que había wifi. Me conecté desde un bar, desde un bar aparentemente tranquilo, y este individuo, un radical, como se vio en el vídeo, entró, armó un grito, armó gritos en todo el bar, y no dejó que pudiera terminar lo que estaba comentando aquí, en Distrito TV. Me empezó a insultar, lo que no se capta es también, que me llamó insultos más graves, se insultó a mi madre, ya podéis imaginar, dijo que era un periodista fascista, un sinvergüenza, como se puede oír, un falsario, que eso sí que se capta en el sonido, por el tema de los auriculares no se pudo captar todo, pero es lamentable, lo que es lamentable es lo que está ocurriendo en Cataluña y también en otras partes de España, intentando estos acosos a periodistas, pues como que estamos destapando cosas, que estamos destapando lo que está ocurriendo, temas como la ocupación, temas como lo que hace mal el separatismo, violando la Constitución en Cataluña, y realmente es muy delicado todo lo que está ocurriendo y la pasividad de ante todo esto y la acentura incluso, bueno, de que estamos viendo de hechos como estos, como estos tan claves, de acoso a personas como yo, periodistas, o en otro caso, pues a diputados, a partidos políticos, en este caso, no acabó, no se acabó jamás porque después de los insultos lo que ocurrió es que el hombre se tranquilizó un poco y yo me fui. Le dije que en todo momento estaba informando y que lo que él decía, además sin argumentación ninguna, me estaba faltando el respeto y le dije que si seguía por ahí le iba a denunciar porque además, bueno, me quería pegar en un momento dado pero quedó en nada, ¿no? Quedó en nada, quería pegarme un empujón pero luego se tiró para atrás. Todo eso, lógicamente, no se pilló en la cámara pero eso ocurrió en ese bar, en un bar chino, no hay tantos en España y todo es cerca de Plaza España. Bueno, te me entrecortas un poquito, Erick, pero ha quedado suficientemente claro. No tenemos que dar absolutamente ninguna explicación. Si tenemos que darle ya explicaciones a los proetarras, a los terroristas, a los golpistas y a toda esta gentuza, a esta escoria y a esta basura, pues estamos perdidos. Y este es uno de los últimos ejemplos de que no en todo el territorio nacional tenemos una democracia plena. Tuviste, digo, mucha paciencia porque, pues en fin, le explicaste tú, a pesar de que tienes un aspecto juvenil, eres un chaval joven pero me imagino que no eres un tío precisamente indefenso, yo te conozco y me imagino que en cuanto te levantaste pues a lo mejor este mamarracho pues se iría tranquilizando un poco. Erick, que no nos van a callar, cuídate mucho y te envío un fuerte abrazo. Así es, no nos callarán, un abrazo Eurico y a la mesa.